Programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Ex Officers Ubicada en Downtown Doral Barbecue 58 Our Grill, Our Rule Señora Filippetti, gracias por estar con nosotros esta noche Es un placer siempre verte, Carla, muchas gracias Lo mismo para mí, hace tiempo que no nos veíamos, pero finalmente tenemos esta oportunidad Y quisiera comenzar, señora Filippetti, con esta pregunta Porque usted fue subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, precisamente en los dos países donde Rusia promete enviar tropas en represalia por la crisis en Ucrania Ahora Putin está amenazando con colocar bases militares en el hemisferio que es hogar de Estados Unidos Pero la verdad es que Venezuela ya tiene equipo militar ruso Es el único país en la región cercano a Estados Unidos con aviones de combate rusos, batería antiaérea rusa y también está la promesa de iniciar una fábrica Kalashnikov ¿Qué tan seria es la presencia rusa que ya existe tan cerca de los Estados Unidos? Ahora con estos refuerzos militares con los que amenaza el Kremlin Bueno, la presencia rusa, la presencia china, la presencia iraní y la presencia cubana son una amenaza no solo a los Estados Unidos como una situación de seguridad nacional para nosotros Sino como tú mencionaste, está en nuestro vecindario Esta es una área que se ha sentido segura internacionalmente porque hemos podido ser protegidos por estas fronteras Y es por eso que Rusia ha tratado de invadir ese territorio Pero no es tan solo una amenaza de seguridad nacional hacia Estados Unidos Es una amenaza de soberanía a Venezuela Cuando piensas en el dictador Maduro no estás pensando en él individualmente Él está apoyado por los rusos, por los chinos, por los iraníes, por los cubanos Entonces es completamente tomando todo el control del pueblo de Venezuela Cuando hablamos de las amenazas de los rusos Lo que me pareció profundamente desconcertante es que ellos se han enfocado en decir que es una represalia por lo que está pasando en Ucrania Lo que está pasando en Ucrania es responsabilidad del gobierno ruso Ellos fueron quienes empezaron esto Así que tengo esperanzas que la administración de Biden reconocerá que no podemos permitir que el pueblo venezolano sea otro peón En un conflicto internacional que ya es bastante malo como es ¿Hay alguna diferencia entre prioridades de verdaderas amenazas hacia Estados Unidos entre la última administración y esta? ¿Quién es el que prioriza? ¿Cuáles amenazas son importantes y por qué? Hay algunos quienes piensan que esta administración no le da suficiente relevancia al peligro que Maduro representa en la región ¿Qué piensa usted? Definitivamente creo que esta nueva administración ha estado un poco abrumada por la crisis en la frontera Y ha enfocado todos sus recursos en el hemisferio occidental exclusivamente en la crisis Sin reconocer que las dictaduras comunistas en Latinoamérica son la raíz de la migración La raíz de los problemas de droga que tiene Estados Unidos por la cantidad de tiempo que Maduro y sus aliados han gastado en patrocinar el tráfico de drogas Entonces definitivamente creo que la administración actual no se ha dado cuenta de lo mucho que Venezuela es como problema de seguridad nacional para nosotros Creo que se siente en la estructura, no tienen un representante especial para Venezuela Están esperando en seguir el proceso de negociación, pero no he visto necesariamente la seriedad que tenía la administración anterior En forzar ese proceso que tuvo algún tipo de resultado No dejar que Maduro use la promesa de la negociación para comprar más tiempo para él mismo Justo mientras hablamos, Borrell envió dos emisarios del Servicio Exterior Europeo a la Habana y a Moscú Para hablar sobre Venezuela y de otros asuntos también Parece que continúa actuando de manera aislada de las fuerzas democráticas de Venezuela y de la región Quienes son los interesados principales en resolver esta crisis ¿Qué piensa del rol de Borrell? ¿Y qué tan difícil fue para usted trabajar con Europa? Probablemente puedas adivinar por mi sonrisa que tengo mucho que decir al respecto Borrell, escucha, un perfecto ejemplo de esto es Durante estas últimas elecciones, la misión de observación de la Unión Europea Que no debió haber ido en primer lugar No cumplía los requisitos básicos de legitimidad para hacer una misión de observación internacional Dijo algo como deficiencias estructurales Lo que es una forma menor de describir la cantidad de fraude que se estaba cometiendo durante todo ese proceso Borrell ha estado constantemente tratando de tomar el mando en esta iniciativa Y yo honestamente lo veo como una mentalidad imperialista, colonialista Porque él cree que los europeos serán quienes resuelvan esta crisis, no el pueblo de Venezuela El pueblo de Venezuela necesita estar liderando este proceso Eso es lo que el gobierno interino estaba haciendo Eso es lo que actores democráticos siguen haciendo Y Borrell, al no estar participando con ellos Y al ir solo, creo que es profundamente problemático No solo para Venezuela, sino su perspectiva internacional Si él cree que puede decidir cuál es la solución para estas cosas Es un problema fundamental para la soberanía internacional Vamos a hacer una pausa en unos segundos nada más Y regresamos en esta conversación con Carrie Filippetti Un honor verla de nuevo después de tanto tiempo Regresamos cuanto antes Voy a hacerles una recomendación Si tienen un capital y quieren resguardarlo En estos momentos de incertidumbre económica Por ejemplo en Estados Unidos Increíble hablar de eso en Estados Unidos Escasez, inflación nunca antes vista Por lo menos en las tres últimas décadas Todos estos tropiezos con lo que tiene que ver con la cadena de suministro En fin, estamos viendo que el dinero se desvanece Y hay quienes plantean que lo mejor sigue siendo una inversión inmobiliaria Y por eso se habla de invertir Invertir no en la Florida quizás porque está muy costoso Todo está subiendo, también el precio de las casas Ellos han mirado hacia Maryland, Baltimore Donde hay una calificación como del mejor mercado de renta de los Estados Unidos Por eso allí le pueden ubicar una vivienda que sea de bajo costo Una vivienda que se puede remodelar si usted lo requiere Que además le pueden buscar a los inquilinos Se la pueden administrar y luego le van a decir Si es el perfecto momento para venderla o no De acuerdo a lo que ellos crean conveniente en el mercado Escríbales a info arroba blueislandinvestmentgroup.com O comuníquese por el 407-458-9667 El Instagram es arroba blueislandinvestmentgroup Y también con ellos descubra un nuevo mercado inmobiliario Los invito también a conocer Gran Pollo Este restaurante para disfrutar en familia del sabor venezolano Ofrecen el pollo en brasa más delicioso También tienen degustaciones que los transportan a nuestra Venezuela Porque tienen las arepitas con nata, la yuca frita, las cachapas Los patacones, los pequeños, el cochino frito, muchísimo más Y les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas Con la super selección de vinos y de cocteles Sangría, la margarita, el cocoloco, la piña colada Y Gran Pollo está en el 7890 del Northwest 52 calles de la ciudad de Doral También puede llamar al 786-313-3299 Pregunte por sus exquisitos platillos Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!